Música Amigos de GM Televisión sean bienvenidos a este espacio de noticias que día a día llevamos a sus hogares a través de la señal de www.gmtelevisión.tv Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes como cada día a través de este portal, este canal de información y entretenimiento que gracias a ustedes está posicionándose y recibimos miles de visitas diarias. El día de hoy tenemos mucha información de lo suscitado este primero de febrero en el municipio de Tlacotalpa, Veracruz, a donde mis compañeros Franciela Riquelme, David Higareda y Ricardo Flores, acompañados de un servidor también, estuvieron presentes para ser partícipes de las fiestas del Día de la Candelaria que año con año reúne a cientos de visitantes nacionales y extranjeros. Pero arrancamos mientras tanto con la información aquí de Tuxepet. Fíjense que el día de hoy ya se dio a conocer la lista de las 36 integrantes de la nueva delegación Flor de Piña que representará a nuestro municipio en la máxima fiesta de los oaxaqueños. Esta nueva delegación integra por supuesto a niñas de San Pedro y Escatlán, de Valle Nacional, de Loma Bonita y de Tuxepet, con la única característica que en este año por primera vez no se repitió a ninguna de las integrantes o de las chicas que ya han bailado en otras ocasiones en la de la Gelaguetza. Estamos viendo en este momento imágenes de lo que fue el casting de la semana pasada y mientras tanto les voy anunciando los nombres de las chicas que ya hoy pertenecen a la delegación Flor de Piña. Y es que la delegación que representará al Alto Papaloapan en la Gelaguetza 2012 quedó conformada ya gracias al talento y al entusiasmo para ejecutar el emblemático baile Flor de Piña. Así lo dio a conocer la directora de Cultura Blanca Estela Salina Juárez. Las jóvenes seleccionadas para integrar la delegación Flor de Piña de forma inmediata comenzarán a prepararse en una serie de ensayos caracterizados por la disciplina y el compromiso con hacer un papel digno ante el público nacional e internacional. Las chicas afortunadas en este 2012 son Karina Aldazabal Reyes, Dafne de Jesús Ocampo Iturbide, Katia Cizumbo López, Diana Laura Rincón Castro, Isis del Carmen Toledo Zarate, Mitzi Paola Velasco Vázquez, Miriam de Jesús Altamirano Vázquez, Mareli de Jesús Pérez Nieto, Linda Karen Gómez Hernández, Yasmín Sánchez Rivera, Liz Heidy Hidalgo Martínez, Y Danely Jerónimo Hernández, Guadalupe Serrano Peralta, Claudia Ivón Regalado Martínez, Berenice Ocampo Ocampo, Adriana Monserrat Reyes Ventura, Ana María del Carmen Agüero Solís, Yaroset Piquero Rodríguez, Dafne Urzúa Valenzuela, Eremira Gómez Juan, Aline Maali López Reyes, Saray Antemate Sánchez, Mildred Monserrat Hernández, Mariela Manuel Rivera, Carla Saquetzal y Martínez Triunfo, Itzel del Rayo Fermán Cruz, Anel Muyos Pérez, Ana Gabriela Aguirre García, Alba Nidia Soto Domínguez, Jessica Yasmín Suárez Alto, Nelly del Carmen Fuentes González, Samantha Salazar, Patricia Joana Navarro López, Fedra Ailet Aragón López, Floribel Rodríguez Contreras, y Melani Yasmín Javier Reyes. La nueva delegación estará bajo la instrucción artística del profesor Jesús Fernández Pérez, quien por segundo año consecutivo, tendrá a su cargo la buena preparación de las jóvenes para que ofrezcan una ejecución digna. Y esa es la lista de todas las chicas que integrarán este año a la delegación Flor de Piña. Si usted conoce alguna de ellas, avísele que ya forma parte de este selecto grupo que tiene el orgullo de representar a todos los tuxepecanos en la máxima fiesta de los oaxaqueños. Así como les decía, qué bueno que este año, ahora sí, el ayuntamiento de Tuxepec cumplió lo que dijo y por primera vez no va ninguna niña que ya haya bailado en años anteriores. Pasando a otra información, ahora sí les comento que en las fiestas de los toros en Tlacotalpan, cientos de turistas nacionales y extranjeros se reunieron y por supuesto gente también de Tuxepec que presenció este día festivo para el municipio de Tlacotalpan, Veracruz, con motivo de las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Pero en esas fiestas no todo es bien sobre hojuelas y nuestras cámaras estuvieron presentes y lograron captar en las imágenes de Ricardo Flores como los toros que se sueltan de manera salvaje en ocasiones también y que la gente maltrata para su diversión. Uno de ellos cobró venganza por así decirlo y mire usted lo que pasó. Y es que debido a la agresividad que las personas pusieron en este juego que se hace cada año, las personas, varias personas salieron lastimadas, en esta aquí vemos en las imágenes como uno de ellos, de los que se encontraban divirtiéndose a cosillas de ellos, de los toros, de sus animales, fue corneado por estos y mire nada más lo que pasó, la ambulancia de la Cruz Roja se lo tuvo que llevar en extrema urgencia ya que la sangre que derramaba este sujeto era de verdad impresionante, sorprendiendo y espantando a muchos de los asistentes. También en nuestra página podrán ver en www.gmtelevisión.tv fotografías exclusivas de este accidente y así como él, muchas más personas que sufrieron accidentes también, algunos de ellos por golpes de caballos, algunos de ellos también por empujones y debido a las carreras que las personas pegaban para poder salvarse después de que ellos mismos provocaban a los toros. Y en otra información también de Tlacotalpa, Veracruz, muchos se anunció la seguridad que iba a implementar al gobierno del estado para poder salvaguardar la integridad y la seguridad de los asistentes. Pero en estas imágenes podemos ver como los elementos de la policía municipal y estatal nada pudieron hacer contra un sujeto que atropelló con su caballo a una señora y a su niño, por lo cual el público asistente se le fue encima y vean nada más en las imágenes la trifulca que se ocasionó debido a este incidente. Debido a este conflicto, muchas personas prefirieron retirarse del lugar, mientras que otros además resultaron afectados también debido a los botellazos, debido a los golpes y como pueden ver en las imágenes incluso hasta con palos trataban de defenderse. Mientras todo esto pasaba, ese pleito que duró alrededor de 10 minutos, nunca se pudo ver a un elemento de la policía municipal quienes llegaron ya cuando el evento, cuando el suceso había pasado y posteriormente dejaron en libertad al sujeto que ocasionó todo ese problema. Por ahí también uno de nuestros conductores resultó lesionado debido a que uno de los caballos debería dar al boroto, pues obviamente se enfureció, empezó a aventar patadas y pues lastimó a uno de nuestros conductores. Esas son situaciones que no pueden suceder en una pieza donde se reúnen cientos, miles de personas para presenciar de manera sana y con sus familias además, porque también había niños y los elementos de seguridad simplemente no se encontraron. Y también mire usted que en Tlacotalpan, Veracruz, seguimos con la información de lo que pudimos captar en este día allá en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Los que se quejaron también, los inconformes, fueron los comerciantes ya que dijeron que las ventas que han reportado desde el día domingo que iniciaron las actividades allá en Tlacotalpan no han repuntado y esperan que en los próximos días las ventas se eleven ya que dijeron no han venido absolutamente nada, esto debido a que la economía está muy lastimada y pese a que los turistas llegaron al lugar, llegaron a presenciar de las fiestas, poco han comprado. Pero vayamos a ver qué es lo que nos dicen personas que incluso no son ni siquiera del estado de Veracruz. La mera verdad baja, a comparación de hace un año, sí, está muy baja. Bueno, esta sí trae bastante, bueno, es bastante la inversión, unos 30 mil pesos. Y ahorita he vendido una, nada más he vendido una. La verdad no hemos vendido, he estado muy tranquilo, ahora sí que no. ¿A quién crees que se debe a eso? Pues no sabría decir, la primera vez que vengo yo aquí. Pues ahorita la verdad muy flojos, hombre, muy flojos. No como otros años interiores ha estado mejor, pero literalmente anda bajo, bajo la venta. Pero la economía yo pienso que ha de estar bien bajo. Ambiente sí hay, no más que pues gente, la gente que compra, nuestra mercancía es la que viene de fuera. También la de aquí, pero pues esperemos que más al rato se componga. Poco, porque no traje mucho, precisamente porque ya sabía yo que no hay ventas. Por eso yo traje poquita bolsa. Y vamos siguiendo con la información política de lo que sucede en nuestro distrito, porque la continua electoral para este proceso electoral 2012 continúa fuertemente en Tuxepet y los precandidatos continúan haciendo sus campañas. En primer término, mire usted que el doctor Luis Fernando Canché Barajas, en Cozolapa, Oaxaca, dijo que hoy más que nunca el país requiere de políticos que sumen en base a las propuestas. Ya es tiempo de renovar los cuadros políticos con nuevos rostros y nuevos nombres. Los jóvenes dijo, somos la mayoría en el padrón electoral y dijo que a sus 30 años tienen la experiencia necesaria para saber cómo sacar adelante desde el Congreso al Distrito 01. Por eso dijo, deben iniciar con la dignificación de la cuenca, con lo básico que es el respeto, pues no podemos pretender crear leyes que luego no se cumplan. Que los campesinos sean quienes manejen sus pideicomisos y a la hora de la liquidación obtengan garantías equipadas al esfuerzo y al sudor que dejan en el campo. Garantizar alimentación, salud y educación en tres niveles de gobierno pide Benjamín Robles. Desde Cimatlán de Álvarez, por leyes federales que garanticen en los tres niveles de gobierno el derecho a la alimentación, salud y educación de los ciudadanos, se pronunció ante militantes y simpatizantes de la izquierda oaxaqueña, Benjamín Robles Montoya, precandidato a senador del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Municipios de la Cuenca respaldan a Juanita Cruz, la precandidata del Partido de la Revolución Democrática del Senado, Juanita Cruz Cruz. En los municipios de la Cuenca del Papaloapan reconoce su trabajo legislativo a favor de los indígenas, así como de la gestión que beneficia a los municipios. En todos los eventos, cientos de militantes y simpatizantes del Sol Azteca se comprometieron a dar su apoyo para que Juanita Cruz logre la nominación, primero como candidata y luego al Senado. Y si usted está interesado en estudiar la maestría en Periodismo Ambiental, la Universidad Autónoma de Veracruz reabrió esta maestría, por lo cual mucha gente ya se puede inscribir rápidamente, así que si a usted le gusta esta rama del periodismo, le invitamos a que vaya a todas las instalaciones de la universidad para que saque y aparte su lugar lo más pronto posible. Y siguiendo con temas educativos, en Oaxaca miles de niños se quedaron nuevamente sin clase, viendo que sus profesores siguen inconformes con algunas reformas que el gobierno federal ha realizado, a lo que ellos aseguran les termina afectando a sus derechos magisteriales. Mientras tanto, los niños son los que continúan pagando las consecuencias de estos movimientos magisteriales y son los que dejan de aprender a lo largo de varias semanas, porque las clases en Tuxapec, al menos, se reanudarán hasta este próximo martes. Eso ha sido todo por hoy en nuestro noticiero de GEME Televisión. A nombre del equipo que hace posible este espacio de noticias, le agradecemos por su preferencia y lo invitamos para que continúe visitando www.gmtelevisión.tv, nuestras redes sociales, ya usted las conoce también, Facebook y Twitter, búsquenos como GEME Televisión. También les damos las gracias por su preferencia y abrimos un nuevo espacio a través del Facebook, una página donde usted nos puede seguir, estaremos en contacto también de manera más cotidiana, búsquenos ahí también como GEME Televisión. Igualmente yo los dejo con esas imágenes en las que usted podrá ver un poco de lo que nuestros amigos Franciela Riquelme y David Higareda, así como el camarógrafo Ricardo Flores, lograron captar en Tlacotalpan 2012 en estas fiestas de la Candelaria. Es lo que usted verá, un avance de lo que verá en el programa especial de esta cobertura que se realizó especialmente para usted. Yo soy Raúl Toniel y los espero hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!